Música Es mi nombre, Jesús, de recibir la gloria y el honor A Jesús, Señor, ante el portal Hoy entrego a mi corazón, en todo mi siempre Por la boca, por la boca en mi interior A su nuevo corazón Cribido por tu escrito, Señor, me ofrece Mi Señor, mi corazón Soy de mi amor, Señor Véjame en primer Para estar por tu lugar Música 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 Música